45% de avance lleva al proyecto de la tercera línea de transmisión eléctrica que se construye desde Chiriquí, pasa por la provincia de Cocle y Panamá Oeste para posteriormente llegar a la ciudad capital. La tercera línea tendrá una extensión de 300 kilómetros y podrá transportar 800 megavatios. Vamos a poder transmitir toda la energía renovable que se produce en el área del oeste, en el área de Chiriquí. Se han construido cerca de 1.200 megawatts en plantas de generación hidráulica. Adicionalmente, contamos con una interconexión con Centroamérica de 300 megas que nos permite en momentos dados traer energía adicional que nuestro sistema puede necesitar y apoyarnos con esa energía. En Panamá Oeste continúan las quejas de los usuarios ante los constantes apagones que se registran. Los residentes aseguran que sufren grandes pérdidas ante el daño de televisores y electrodomésticos. Hay que tener los televisores, la nevera ante todo con reductor de voltaje porque si no se nos daña. Esos apagones de repente mi televisión se me quema porque, ¿verdad? Eso es un problema aquí, el agua, aquí hay problemas en Arrayán. A mí sí me dañó una nevera, me dañó un radio. Según el gerente general de la empresa de transmisión eléctrica, con la nueva línea se evitarán los apagones. Como empresa transmisora los apoyamos cuando ellos hacen nuevas subestaciones para transmitir a esa área. Pero esperamos que para el próximo año ellos tienen programada la subestación de Burunga que va a ayudar a aliviar un poco el tema de Arrayán. El proyecto, con un costo superior a los 240 millones de dólares, deberá estar listo para septiembre del próximo año. Con esto se eliminará la compra de energía a otros países, producto de la alta demanda energética. Jocelyn Mosquera, TVR Noticias.